Y así ha sido mi niñez, fue dura. Es por eso que ahorita me dediqué a boxear, para ser campeón del mundo. Cambió drásticamente, cambió muy bien porque me dio por un buen camino. Conocer gente, deportistas, gente famosa y más que nada viajar. Sí, el boxeo me ha ayudado a ser más inteligente y a ser obligado y muy responsable y muy disciplinado. Toda mi familia está contenta porque me guíe por el deporte. No me hubiera deportista, si no me hubiera guiado por el boxeo, si no me hubiera practicado este hermoso deporte y no me hubiera metido aquí, hubiera terminado en la cárcel o muerto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!